Esto más que ser un festejo de todos nosotros, esto es una celebración de todos ustedes que hoy, después de muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, van a recibir sus casas y todos los que trabajamos en esto, desde Cristian y todo su grupo de trabajo, José y compañía, y todos los que hacen su esfuerzo desde la cooperativa para que ustedes cumplan el sueño de la casa propia, más todos los que trabajamos en materia de vivienda, más toda la administración del municipio, lo que nosotros anhelamos es que las casas que ustedes van a recibir hoy se puedan transformar en sus hogares y que ahí puedan ver crecer a sus familias y puedan desarrollar su trabajo con tranquilidad y que tengan una preocupación menos en su día a día que es, pueden contar con su techo propio. Y esto no es ni más ni menos que lo que nos pide a nosotros que hagamos todos los días, el presidente Macri y el ministro Tijerio, que es ir reduciendo de a poco el déficit habitacional de todos los argentinos que, no sé si ustedes lo sabrán, pero es muy acuciante, hay 3 millones y medio de hogares que necesitan alguna asistencia al Estado para avanzar en esa reducción del déficit habitacional. Un millón y medio de hogares en la Argentina son como ustedes, personas que necesitan indudablemente tener una vivienda nueva y en eso estamos trabajando para que todos los días haya algún evento como este en el cual un montón de familias reciben su vivienda propia. Y en este caso no quiero dejar de agradecer y de compartir esta alegría con Andrés Watson, el intendente, con el Instituto de la Vivienda de la Provincia, por supuesto por extensión con la gobernadora María Eugenia Vidal, porque esto también es otro gran anhelo que tiene el presidente, que era esto de unir a los argentinos, lo decía en su campaña allá por 2015 y lejos de ser un eslómate de campaña, nosotros tratamos todos los días de transformarlo en hechos y de transformarlo en realidad y esta obra habla de cómo podemos trascender nuestras banderas y nuestros colores políticos y nuestra camiseta y todo lo que sea y que podemos pensar distinto y sin embargo avanzar hacia un objetivo común que es que ustedes tengan su casa. Así que en este sentido quiero agradecer el trabajo profundo que ha tenido Andrés Watson con su equipo, Diego Trejo y compañía, todo el Instituto de la Provincia de Buenos Aires y sin ni hablar el enorme esfuerzo que ha hecho FECOTRAÚN y la CNST. Muy merecido, realmente muy merecido. Y todo el equipo de trabajo de Cristian que con mucho respeto, con mucha altura, han sabido insistir todo lo que había que insistir, pelear todo lo que había que pelear y avanzar todo lo que había que avanzar para que ustedes hoy tengan las viviendas que van a recibir. Así que no me extiendo más, lo de hoy es puro agradecimiento y la alegría que comparto realmente con ustedes porque a nosotros todos los que trabajamos en esto nos encantaría que esa casa que hoy reciban la transformen en un hogar. Bueno, en principio quiero agradecer el trabajo en conjunto que hemos llevado adelante, agradecer a Ramiro, a Manuel, a Patricia, a Cristian, a todos, a Diego, a presencia de nuestro querido vicerector de la Universidad. La verdad que aquí hay un trabajo en conjunto muy importante, por ahí con muchas adversidades que hemos sabido sobre llevar adelante y superar. adversidades no entre nosotros sino adversidades que se nos van encontrando en el momento de llevar adelante la obra. Por eso quiero destacar la labor de los trabajadores municipales del área de vivienda que han hecho un esfuerzo muy grande. a todos los trabajadores que han hecho las casas con mucho detalle, como siempre lo hacen. Con mucho detalle, con mucho amor, con mucho cariño, que eso es fundamental al momento que ustedes entren a sus nuevas viviendas van a ver que ellos la hicieron como si fuese para ellos. Y eso es fundamental. Estamos trabajando en serio, muy profesionalmente, como para que ustedes se sientan a gusto y puedan ver todo lo que se ha trabajado reflejado en las viviendas. Bueno, a Ismael Pasaglia, que ha trabajado muchísimo también con sus equipos aquí, con Manuel y con Patricia presentes. Entonces, como les digo, hay tareas que por ahí se ven reflejadas. Hoy es la entrega de las viviendas. Ustedes van a entrar a sus viviendas y van a ver todo terminado. Pero eso lleva mucho esfuerzo, no solo económico, sino también técnico y profesional para que esto se pueda llevar adelante. Créanme que hemos pasado todas esas barreras para lograr entregar hoy 74 viviendas. Ya se entregaron 364 en el barrio, hoy se entregan 74. El 10 de octubre vamos a estar en condiciones de entregar la manzana 18. Hoy se entrega la manzana 16 y 17. El 10 de octubre estaremos entregando las 18. Por cuestiones de la ley que hay que cumplir, estamos de acuerdo, la ley electoral, no vamos a poder hacer algún gran acto de entrega de viviendas porque los que estamos en ejercicio del gobierno somos candidatos, tenemos prohibidos los actos de inauguraciones y eso para que no sean detrimentes de los otros candidatos, me parece perfecto, lo comparto, pero no por ello vamos a dejar de entregar una manzana. Para nosotros es un orgullo trabajar para que ustedes puedan tener sus viviendas, así que dejamos los actos, las inauguraciones y los cortes de cintas de lado por la ley electoral, pero no vamos a dejar de trabajar después de mejorar la candidatividad de los vecinos de Lorenzo Barrera. Quiero agradecer al Ministro Frigerio también que nos ha recibido en sus oficinas para que les podamos contar las problemáticas que estamos teniendo con algunos de los barrios y hoy mismo después de este acto, miembros del equipo, con Ramiro Masjuan a la cabeza, van a ir a ver las problemáticas que estamos teniendo para poder ir solucionándolas y que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Todo este trabajo que les estoy contando, todo el esfuerzo que se está haciendo, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho orgullo, es no solamente para entrega de viviendas, no solamente para entrega de casas, para nosotros estamos entregando hoy algo que queremos que ustedes sean, los cimientos para conformar su hogar, una palabra mucho más amplia, un hogar en el que ustedes van a poder desarrollar sus familias, con sus chicos, con sus mayores adultos, con toda su familia que va a estar conformando ese núcleo en un techo propio, con todo lo que ello significa, con la tranquilidad que nos da a los padres poder dejar un techo propio a nuestros hijos para el futuro, para cuando no podamos estar para acompañarlos, pero sí para tener un techo, una escritura, una casa propia, un hogar, que eso es lo que ustedes van a estar hoy entrando a sus hogares para poder empezar a llevar adelante una vida digna en ellos. Así que quiero agradecerles el tiempo de espera, como les dije, hay muchas cuestiones que hay que ir solucionando previamente a esta entrega, pero las vamos a hacer, tenemos la decisión política, vamos a seguir trabajando para entregar todas y cada una de las viviendas que todavía tenemos por entregar en el distrito, porque no queremos usurpaciones, sí queremos organizar nosotros las entregas de viviendas y de lotes sociales como lo estamos haciendo. Estamos adelante del problema conduciéndolo a una solución, no vamos a permitir que alguien desde afuera con otras intencionalidades los quiera conducir, aquí hay el Estado Municipal presente, y el Estado Municipal presente va a conducir a todos los vecinos a las soluciones que necesitan. Así que espero que puedan disfrutar de sus viviendas por cuestiones climatológicas, hasta anunciar que llovía para adentro un poquito, así que por eso lo decidimos hacer acá y no en el barrio como siempre lo hacemos, pero tengan en cuenta que nosotros estamos presentes no solamente en las Margaritas, sino en cada uno de los barrios de Florencio Varela, al lado de cada uno de los vecinos que más nos necesitan. Espero que disfruten sus hogares. Éxitos y muchas gracias.